Siempre así, siempre así Qué bonito mi amor a todo tu ser Y sin tu ser Qué bonito mi amor a todo tu ser Y sin tu ser Ay, qué bonito sería Por volver a ir con la voz Ponerme en su alcance Y no sé qué hacíamos los dos Ay, qué bonito mi amor a todo tu ser Y no vayas conmigo siempre a estar Que el mundo de ti se apartará Yo quiero bailar con vos Yo quiero Claro, no, pero realmente no Porque los dos, ellos dos son No me gustan, no me gustan ¿No? ¿Vale? Él es profesor de California, Estados Unidos Entonces, querido de este, pues, No te gustaría este idea Porque yo tengo que hacer ¡Woohoo! ¡Sí! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!